El descenso le queda ahora una pequeña cota de cuarta categoría y el ascenso final a Cotteret, que por cierto no es excesivamente difícil salvo en sus últimos cuatro kilómetros, como acabamos de comentarles. Decíamos que hoy parecía clara la táctica del equipo Reynolds pero nos da la impresión de que Pedro Delgado no ha respondido a ella. Por delante Miguel Induray, un poquito más atrás pegó el salto Melchor Mauri en el pie del Obisque, iba a mitad del puerto Miguel Induray por debajo Melchor Mauri con otro grupito de seis hombres y detrás el gran pelotón. Pensábamos que ahí atacaría Perico, enlazaría con Mauri Mauri le llevaría unos cuantos kilómetros para después poder en el alto enlazar con Miguel Induray y los dos irse a la conquista de la etapa y evidentemente al rebaje de los minutos que les llevan de diferencia a los hombres que marchan ahora en cabeza y que recordemos están respondiendo por el momento, como es el caso de Lemon, como es el caso de Piñón o como es el caso de Motel. En cualquier caso eso, como se dice en el largo del mundo ciclista y prácticamente aplicable a todos los órdenes de la vida, son las cosas que trae el libro. Luego hay que aplicarlo en la realidad, hay que dejarlo patente sobre la carretera y no siempre se puede hacer. Pocas veces tenemos oportunidad de ver una de esas etapas en la que todo sale tal como estaba previsto. Por ejemplo, vimos una en la Vuelta a España, la que finalizó en Palazuelos de Desmar, la etapa en la que Perico Delgado conservó su primera posición en la clasificación general en la lucha mantenida por todo el equipo que él me comparra en la cabeza contra el corredor segoviano. Al final las cosas no le salieron bien a los hombres de Rafa Carrasco, pero indudablemente lo habían planteado extraordinariamente bien, lo habían ejecutado con toda esa actitud. Esta imagen nos da una cierta alegría, no porque sea Miguel Induray en sí, que evidentemente eso contribuye a esa alegría, sino porque han visto ustedes cómo se alimentaba con la mano derecha e iba con todo su corpachón, su enorme corpachón apoyado sobre su muñeca izquierda, que es la que le ha venido causando problemas. Parece que Miguel Induray ayer nos decía que se encontraba ya mucho mejor, que no le dolía apenas y parece que, por lo que hemos visto, pues normalmente cuando algo le duele a uno tiene la precaución de no hacer uso de ello. En este caso sería la muñeca izquierda de Miguel Induray. Podría haber bebido con la mano izquierda y apoyarse en la derecha, no. Lo ha hecho sobre la mano izquierda, con todo el peso de su cuerpo sobre la bicicleta. En cualquier caso, con la etapa que está realizando hoy el corredor Navarro, obviamente es una demostración de que se encuentra en óptimas condiciones para poder aspirar a magníficas cosas en este sur de Francia. No quizá ya a la lucha por la victoria final, aunque tampoco cabría descartarlo. Se encuentra, como hemos visto hace unos instantes, a más de 7 minutos en la clasificación general, pero esto no quiere decir absolutamente nada, ya que podría Miguel Induray, aunque con mucho terreno por delante, intentar, como es el caso de Perico Delgado, que está también a 6 minutos y 53 segundos en la general, luchar por la victoria final. En cualquier caso, será siempre un hombre que colaborará fundamentalmente en ayuda de Pedro Delgado a 7 minutos y 35 segundos. Exactamente en la clasificación general se encuentra el corredor español del equipo Reynos Banesto, Miguel Induray, cabeza de carrera en estos instantes, en esta novena etapa del Tour de Francia, primera gran etapa de montaña en la que ya la línea de meta está bastante próxima, concretamente a 16 kilómetros. Ya han superado, por tanto, también esa cota de cuarta categoría y se encuentran prácticamente a punto de comenzar... Y parecía que a dos minutos, dos minutos de diferencia, parecían señalar con los dedos los hombres que van en la motocicleta de cabeza del Tour de Francia. En estos momentos, siguiendo a Miguel Induray, que ha realizado por el momento una etapa magnífica. Y mucho nos tememos que mañana ya los periódicos se van a preguntar si no será la pieza de repuesto, el, como decía Rafa Carrasco, el gallo oculto del equipo del grupo deportivo Reynos. Ahí vemos a Eusei Unzú, el segundo director del equipo Reynos Banesto, dialogando con Miguel Induray, todavía conservaba al cuello ese pañuelo rojo que el día 7 de julio, el día de San Fermín, todos los integrantes del conjunto navarro y casi todos los seguidores españoles de la carrera que nos encontramos aquí nos pusimos al cuello. Y hoy, como además el frío ha hecho acto de presencia aquí en las cumbres, en las alturas, en Cotteret nos encontramos a 1.320 metros y la ventaja de 2 minutos 40 segundos. Se mantiene de Miguel Induray con respecto a ese grupito de seguidores. A continuación no hemos visto exactamente las referencias, pero figuraba el pelotón principal, que debe ser el de Stephen Rochellero y Ubreuquín, aproximadamente a 6 minutos, aunque había otra referencia intermedia, lo cual querrá decir probablemente que entre el pelotón de los elegidos, entre el pelotón de Ziñón, Delgado, Lemon, etc., debe de figurar algún corredor destacado. Tal vez pudiera ser Javier Murgui, Alday, que recordamos en nuestra última referencia, después del paso del Obisque y antes de ese sprint que se llama Luan Atlántica, había pasado con algunos metros de ventaja sobre el gran grupo. Esta referencia de 6 minutos al pelotón es al pelotón principal, no es al pelotón pienso del malloto amarillo, porque esto significaría que en el descenso Miguel Induray había cobrado una ventaja de más de 3 minutos y medio, lo cual obviamente escapa de toda comprensión lógica. En cabeza Miguel Induray, dorsal número 4 del equipo Reinos Banesto, comenzando la teórica ascensión a Cauteret, aunque bien es verdad que, como hemos repetido, solamente de dureza, son los últimos casi 5 kilómetros de esta ascensión, 4 kilómetros y medio aproximadamente, mientras que el resto es un falso llano con pequeñas subidas, eso sí, también con algunos periodos para la recuperación con pequeños descensos. Miguel Induray a unos 15 kilómetros aproximadamente de la línea de meta en estos momentos. Y nuevas referencias, nos acaban de llegar, Pedro. Miguel Induray en estos momentos lleva 2 minutos 40 segundos a Murialday y a Pelie. 4 minutos 30 segundos a Eric Caritú, a Raúl Alcalá, a Rosen y a Marcial Gallán. 5 minutos 15 segundos a Beselbergue y a Cornillet. 5 minutos 40 segundos a De Vol y 6 minutos al pelotón. Bueno, ahí están efectivamente Pelier y Murialday. Ahí están esos dos corredores del equipo BH. Bueno, esto se ha producido. Pero no son Pelier y Murialday, son Anselmo Fuerte, el que va adelante es Anselmo Fuerte, eso está claro. Efectivamente, la referencia que nos dieron entonces no habían aparecido todavía en pantalla. Son Fuerte y Murialday. Ahí está, también trabajo magnífico del equipo del conjunto BH, que tiene por delante a dos hombres. Como son Anselmo Fuerte y Javier Murialday. Mientras que por delante, recordamos, está Miguel Induray. Las diferencias han aumentado muchísimo en el descenso. Prueba evidente de que el pelotón de elegidos se ha tomado las cosas con tranquilidad. Mientras que los hombres que marchan por delante se las han tomado absolutamente en serio. Y atención, porque con esta referencia el Miguel Induray está a 1 minuto y 35 segundos de convertirse en el líder del Tour de Francia. Es la referencia que tiene perdida 7-35 con respecto a Greg Leman. Y ese era José Luis López Ferrón, segundo del equipo BH, dando instrucciones a Anselmo Fuerte y al corredor Javier Murialday. Mientras que vemos todavía a Miguel Induray ya en la ascensión al alto de Coterez. Y su magnífico palmarés de esta temporada, vencedor de la París-Nice y del Criterium Internacional. Además de que también hay que recordar que en los momentos postreros de la temporada de 1988 consiguió la victoria en la Volta Ciclista a Cataluña. La etapa se está dibujando casi perfecta para el propio Miguel Induray. Por cuanto, aunque estos dos hombres le den alcance, no sería ni muchísimo menos malo que los tres pudiesen colaborar. Al que vemos fortísimo es Anselmo Fuerte, a Javier Murialday. Sí, que puede pasar en estos momentos a ser el jefe de su equipo, el jefe de filas del grupo deportivo BH. Le cuesta trabajo seguirle, pero insisto, no sería nada malo que los tres pudiesen unirse en cabeza, que los tres colaborasen la etapa para cualquiera de los dos BH y que el hueco que abriesen con el pelotón fuese mayor y Miguel Induray se acercase muy mucho a las posiciones de cabeza del Tour. Veremos cómo acaba esto, porque las últimas referencias que nos han llegado incuestionablemente nos han hecho empezar a especular con las muchas cosas que pueden pasar según el desarrollo final de estos últimos kilómetros. Quedan pocos para el final, que kilómetros fundamentalmente de ascensión, donde la colaboración entre los corredores no se hace tan absolutamente necesaria como en el terreno llano o en el descenso, pero en cualquier caso, como comentábamos hace un instante, la unión de los tres corredores en cabeza siempre podría fructificar, cuando menos en la referencia de aumento de la ventaja con respecto a los hombres que les persiguen. Ahí están Anselmo Fuerte y Javier Murguialdai. Da gusto ver esta etapa, da gusto ver a los españoles en la cabeza del Tour de Francia, cosa que, por cierto, ya nos tienen bastante acostumbrados en estos últimos años. Miguel Induray, 24 años, tres minutos de distancia. Ahí está la diferencia. Fuerte y sobre Murguialdai, 4.25. Sobre esos tres corredores, el 132, el 161, el 12. Y no he podido ver quién es el otro y seis minutos después. Sí, lo tenemos aquí. Era 132, que es Caritú, el 12, que es Raúl Alcalá, 161, que es Rosen, y 182, que es Gallán. Esos son los cuatro corredores que a continuación van Caritú, Rosen, Alcalá, y Marcial Gallán. Son los cuatro corredores que marchan a continuación. A cinco minutos quince van Besselberger y Cornillet. A cinco minutos cuarenta segundos de vol, y a más de seis minutos ya el pelotón. Es buena la carrera que está haciendo de Caritú, sobre todo tengamos en cuenta que ayer es propio protagonista, uno de los protagonistas de la escapada que se produjo en la jornada, y por lo tanto sus puertas deben de estar bastante más mermadas que las del resto de los corredores. Entonces está en magnífica forma el hombre que fue ganador de la Vuelta de Ciclista España de 1984. Y ahí estamos a punto de ver esos cuatro hombres que recordamos según nuestras referencias son Eric Caritú, Luc Rosén, Raúl Alcalá y Marcial Gallán, aunque volvemos a ver a Anselmo Fuerte y a Javier Murguialdáy. ¡Qué ritmo el del corredor madrileño! Hay que ver lo bien que va llevando la bicicleta, qué extraordinaria carrera también la que está realizando Anselmo Fuerte, y no olvidemos que todavía tiene que dolerle esa herida sufrida en el tobillo en la etapa de antes de ayer. Ahí ese grupito que vemos detrás, compuesto por cuatro corredores, que repetimos, deben ser Eric Caritú, Luc Rosén, Raúl Alcalá y Marcial Gallán, ya en los últimos kilómetros de la etapa, donde las diferencias comienzan a contar, y donde esperamos poder ver una victoria de etapa de un corredor español. De momento están en magníficas condiciones para conseguirlo Miguel Induráy por delante, y a tres minutos Anselmo Fuerte y Javier Murguialdáy, por si tuvieran desfallecimiento, el corredor del equipo Reynos Van Eston para tomar el relevo. Y hoy, por lo menos, Induráy se va a vestir con el jersey de Rey de la Montaña. Ha pasado en primer lugar, recordemos, el Obisque, que es de categoría especial, ha pasado también en primera posición, el gol de Borderes de segunda categoría, y ha pasado en primera posición el gol de Senseven de cuarta categoría. Solamente le falta otro de primera categoría, donde está la línea de meta. Nos pasa una nota, Rook Roach, Stephen Roach y Eric Broeckin a más de diez minutos de Miguel Induráy, hombre de cabeza. Por lo tanto, como casi siempre el Tour de Francia, y como casi siempre cualquier gran carrera por etapas, una carrera de eliminación. Los que iban a quedar eliminados definitivamente para todas sus posibilidades en la clasificación general son Stephen Roach, el corredor irlandés del equipo Fagor, Jerry Broeckin, el holandés del equipo Panasonic. Ahí está de nuevo Miguel Induráy, fortísimo, con un estilo magnífico, este hombre que hoy probablemente vaya a coronar en cabeza la etapa, la primera gran etapa de alta montaña del Tour de Francia, que termina aquí en la estación termal de Cotteres, y con dos españoles más, es contando dos minutos. Del hombre de cabeza, pero que indudablemente nos está haciendo vivir en la primera etapa de montaña momentos brillantes del ciclismo español en esta 76ª edición de la carrera italiana. No era de esperar menos, porque los españoles estaban esperando por algo que llegara a la montaña, y lógicamente han intentado aprovechar el primer instante en que esto se ha presentado, y me daba la impresión de que ese hombre que iba por ahí solo era Marino Lejarreta. En cualquier caso, tal vez sería Germán Bieselberger, que marchaban antes. Bieselberger y Cornillet, que va más retrasado, parece que van a ser ya alcanzados por el pelotón. Efectivamente, ahí está todo el grupo que insistimos marchaba a cerca de seis minutos de los dos hombres de cabeza. Vemos allí, al fondo, aquel jersey verde, es John Kelly. Y el que va delante de él, por ahí cerca, también aparecía Pedro Delgado, Logan Piñón, que levantaba la mano y reclamaba la presencia, tal vez, de algún compañero de equipo. Y ya también el pelotón, por lo tanto, en la ascensión, también va ahí Greg Lehmond, a los últimos 15 kilómetros al alto de Cotere. Efectivamente, ahí va también Greg Lehmond y ahí se mantienen prácticamente todos los hombres importantes. Álvaro Pino, también figura ahora en la quinta posición de ese pelotón. Y van prácticamente todos los hombres importantes, excepción hecha por lo menos de dos de ellos, como son Stephen Rochillero y Breukin, que han perdido muchísimo tiempo. La llamada de Piñón ha dado resultado y algún compañero de equipo ha pasado a tomar la primera posición en el pelotón para marcar el ritmo de ascensión en estos últimos kilómetros. Esto siempre tiene dos síntomas. Por una parte, el mermar la diferencia de los hombres que van por delante y sobre todo, le acelerar el ritmo para intentar en lo posible impedir que se produzcan escaramutas ataques en la cabeza de este grupo de favoritos. Veíamos a Miguel Indurán y vemos a Murgui Alday como en terreno llano le está haciendo el trabajo a Anselmo Fuertes. Ha puesto delante el corredor Murgui Alday para que Anselmo pueda descansar después de que en el terreno de ascenso haya sido el madrileño el que haya realizado prácticamente todo el trabajo. Ahora, el relevo ha sido lógico, ha sido justo y Javier Murgui Alday todavía más co-equipier, más hombre de equipo que Anselmo Fuerte es el que tiene que hacer el desgaste mayor en el terreno que le es menos propicio al corredor madrileño. Recordemos su sacrificio y sus esfuerzos en la Vuelta a España donde Javier Murgui Alday se ha distinguido quizá como uno de los mejores domésticos de los equipos que conformaban el pelotón en la Vuelta en la Ronda Española. Ahí tienen en segunda posición a Eric Caritou. El primero es Martial Gaillat, segundo Eric Caritou, tercero Luz Rosén y cerrando el grupo Raúl Alcalá. Son los cuatro componentes de este tercer grupito de la carrera por significarlo de alguna forma ya que el primero no es un grupo sino un hombre solo. Miguel Indurán, el ganador de la Paris Miss y del Criterium Internacional en la temporada de 1989 y estos son los dos hombres que marchan a continuación, otros dos españoles integrantes del equipo BH. Se ha iniciado ya la subida como ven ustedes un nuevo repecho y ha sido Anselmo Fuerte el que ha tomado el relevo de su compañero Javier Murgui Alday para marcarle el paso a seguir. Da la impresión de que el desarrollo que lleva Javier Murgui Alday es más alto que el que lleva Anselmo Fuerte. No, al revés. La pedalada de Anselmo Fuerte es más lenta que la de Javier Murgui Alday y el paso es el mismo por lo tanto el desarrollo es más alto el del corredor madrileño. Ahí está ahora Miguel Induray todavía la subida no se ha hecho difícil faltan los cuatro últimos kilómetros en los que verdaderamente hay que darle duro a la bicicleta para no perder excesivo tiempo. Ojalá Miguel Induray pueda mantener la diferencia que lleva hasta estos momentos. De momento el terreno es bastante propicio al corredor Navarro dado que no es una excesivamente pronunciada subida a la que se va a encontrar delante hasta falta de esos últimos cuatro kilómetros por lo que el corredor Navarro un extraordinario rodador y un magnífico ciclista en términos generales va a poder aguantar perfectamente manteniendo esa diferencia que tiene en principio con respecto a estos dos hombres que veíamos anteriormente en imágenes Anselmo Fuerte y Javier Murguelda y de momento sigue siendo cadena de carrera Miguel Induray que a partir de ahora se empezará a encontrar paisanos en los bordes de la carretera para animarle en su paso porque como decíamos antes toda la carrera hoy todo el recorrido de esta novena etapa del Tour de Francia está plagado de españoles plagado de españoles que animan incesantemente que animarán incesantemente a todos los integrantes del pelotón español nacidos del pelotón del Tour de Francia nacidos en España este parece ser el pelotón de cuatro hombres al que se les ha unido uno más uno que me parece que es un corredor del equipo paternina por el mayor podría ser perfectamente Helmut Bieselberger aunque vemos que el pelotón se les está echando encima el pelotón está completamente al lado conducido por los hombres del equipo Super U que en estos kilómetros están haciendo el trabajo que les ha encargado Logan Finion de ir reduciendo distancias con respecto a los hombres de delante y hace que lo están haciendo cuando le quedan a Miguel Induray en 10 kilómetros para la conclusión de la etapa todavía 5 para seguir manteniendo fuerzas y los últimos 5 kilómetros para poner todo lo que le quede dentro y conseguir por lo menos proclamarse vencedor de esta etapa del Tour de Francia y este es nuestro compañero Mondelo de la agencia F un fotógrafo oficial en el Tour de Francia que también además de hacer las fotografías animaba como no al corredor español Miguel Induray el hombre que marcha en cabeza en este Tour de Francia en esta novena etapa primera etapa pirenaica que finalizará en Coteres una etapa que desde casi desde su comienzo por lo menos desde el comienzo de lo más duro el Cot de Marie Blanc ha empezado a hablar español y ahora en sus tres primeras posiciones nuestra lengua es la que manda ahí está Miguel Induray en cabeza tras él recordemos Anselmo Fuerte y Javier Murguialday y ya por detrás pues prácticamente debe de estar reunido ya todo el pelotón Miguel Induray acercándose ya al punto más caliente de la jornada es decir los últimos cuatro kilómetros de ascenso a la 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 sigue hoy mantener la última referencia que nos daban de él respecto al pelotón podría colocarse ya en los puestos de privilegio de la tabla de clasificación del Tour de Francia cuyo pelotón de cabeza vemos en estos momentos perdiendo unidades por la parte de atrás mientras José Luis López Serrón sigue dando instrucciones con el mecánico Isidro a su lado a los seis minutos diez segundos entre Miguel Induray y el pelotón de momento en los que vemos esa murguialdad y que sufre lo indecible encima de la bicicleta para no perder la rueda de Anselmo Fuerte por aquello que pueda ayudarle en todos los instantes en esta etapa además de que como recordamos nos decía ayer se está quedando Javier Murguialdai el trabajo ya lo ha hecho desde el principio de la etapa porque ya comentábamos que no solo ahora al final ha estado con Anselmo Fuerte sino que ya en las primeras estribaciones del alto de Mari Blanc hacía sus desmarrajes también en el descenso después en el Obisque después de coronar el Obisque hasta que cuando él iba por delante del pelotón con algunos segundos de ventaja se produjo el ataque a Javier Murguialdai el corredor Murguialdai realizó prácticamente todo el trabajo hasta que ha tenido ya que dejar prácticamente todas sus puertas para que Anselmo Fuerte sea el que a partir de aquí 10 kilómetros le quedan ahora también para el final aproximadamente hará dos minutos y pico que por ahí dos minutos más bien justitos que por ahí ha pasado Miguel Indurain y el terreno a partir de ahora es más favorable para el corredor madrileño que para el corredor Navarro Anselmo Fuerte es un extraordinario escalador todavía no conoce las mieles del triunfo en el Tour de Francia aunque ya fue segundo en más de una ocasión concretamente en una detrás de su compañero Fede Chávez en Alpe Duet y en otra detrás de Logan Piñón en una etapa que finalizó en La Plagne en aquella famosísima etapa del Tour de 1987 en la que Delgado pudo haber sentenciado el Tour a su favor y en la que Stephen Roche en un kilómetro final fuera de toda lógica sensacional dejando prácticamente la vida en la carretera consiguió recobrar el casi minuto de ventaja que el corredor segoviano tenía con respecto al Irlandés también fue fuerte segundo en aquella ocasión yo mucho me equivoco hoy va a tener que conformarse también con la segunda plata detrás de este hombre Miguel Induray que relativamente fresco por lo menos eso da la impresión por lo menos rodando reservando fuerzas para los kilómetros finales afronta ya los últimos nueve kilómetros de la jornada en pos de su primera victoria también en el Tour de Francia de 1989 un hombre que en su palmarés tiene como victorias más importantes la victoria en el Tour del Porvenir una volta a Cataluña y este año de 1989 la París Misa y el Criterium Internacional Anselmo Fuerte rodando en estos kilómetros parece que con unas poquitas más de dificultades que en los instantes anteriores pero en pos todavía de llegar a los momentos más difíciles de esta novena etapa del Tour de Francia recibiendo los ánimos los gritos los consejos y todo lo que le pueda decir para darle puertas de José Luis López Ferrón segundo director del equipo español y lo que no cabe duda hoy es de que la batalla se ha planteado entre españoles apareció la montaña llegaron los Pirineos y ahí está en cabeza Miguel Induray segundo Anselmo Fuerte tercero Javier Murguialdai por el momento en el ascenso a la última cota al último puerto y donde está colocada la meta de esta novena etapa del Tour de Francia de 147 kilómetros recordamos que ayer también en conversación con laudelino Cubino nos decía que otro de los intereses importantes que tiene el equipo VH en este Tour de Francia es la clasificación por equipos en estos momentos todavía está a 14 minutos del equipo Super U el equipo de Logan Ciñón que es el primero en la clasificación general pero todavía no ha empezado la montaña y a partir de aquí las diferencias pueden ser auténticamente enormes auténticamente importantes y el equipo VH como no con esos magníficos cinco corredores integrados en sus filas que son Javier Murguialdai Anselmo Fuerte Álvaro Pino Laudelino Cubino y Federico Chávez puede aspirar a todo en este Tour de Francia el ritmo lo sigue marcando en el pelotón los corredores del Super U lo que no está nada mal en la segunda posición y con Craig Lemmon en la tercera Álvaro Pino justo detrás de Craig Lemmon y por ahí también aparecen entre otros Sinkeli también debe de estar lógicamente Pedro Delgado Marino Lejarreta que eran los corredores que figuraban ahí vemos también a Steven Rooks también va tenis metido en ese grupo son corredores del equipo PDM los grandes rivales de Pedro Delgado en el Tour de 1988 y con claridad se ve la camiseta de Álvaro Pino metido siempre en las primeras posiciones de ese peloto digo que no está nada mal que marquen el que no está nada mal que marquen el ritmo los hombres del Super U que no se distingue precisamente por ser grandes escaladores lo que quiere decir que Miguel Induray de continuar a este ritmo podría mantener perfectamente por ahí marchan con tres minutos de diferencia largos sobre Anselmo Fuerte es decir más de cinco minutos para Miguel Induray cuando faltaban cuando faltaban diez kilómetros le falta al pelotón para llegar a la cima siguen siendo los hombres del Super U los que marcan el ritmo por ahí aparece Marino Lejarreta ahora en la parte derecha de sus imágenes también figura Steve Power el corredor canadiense del equipo el Betelazur y exactamente a cinco minutos y medio como les decíamos de Miguel Induray en el paso por la pancarta de diez kilómetros para el final de la etapa estos hombres elegidos el grupo de corredores principales cuando parece que algunos intentan subir de la cola del pelotón a la parte delantera tampoco los ataques de Pedro Delgado serían ahora excesivamente lógicos porque quizá está más segura más cercana a la victoria de etapa de Miguel Induray que sus posibilidades en este turno os comentaba ayer recordarán los que hayan podido seguir la entrevista mantenida dentro del programa Domingo Deporte en directo unilateral desde el final de la etapa de Po con Perico Delgado que no había que lanzarlo todo el primer día que había que reservar energías fuerzas porque quedaba todavía mucha montaña en el sur de Francia que hoy era la toma de contacto con la montaña y que la cabeza había que mantenerla fría para en las próximas etapas intentar hacer lo posible por ganar un tour en el que todavía confía en tener muchas oportunidades de momento el que vemos es a Miguel Induray que ha cogido la cabeza de carrera después de sobrepasar a los dos hombres que habían sido los primeros en iniciar las hostilidades en el día de hoy Robert Forest y Adri Van Der Poel Miguel Induray en el descenso del gol de Marie Blanc se lanzó como una auténtica locomotora jugando su propia vida en cada una de las curvas que tomaba y Orkans primero Van Der Poel y empezó su aventura en solitario que en segunda posición continúa Anselmo Fuerte a dos minutos y veintidós segundos del hombre de cabeza el ritmo que mantienen por tanto de la ascensión de esta todavía leve ascensión al alto de Coterez donde está situada el final de etapa el primer final de montaña de este tour 89 es parecido en Miguel Induray y en Anselmo Fuerte que mantienen una diferencia oscilando en torno a los dos minutos y media nos dio la impresión de que Miguel Induray acababa de cruzar ya la localidad de Coterez en el kilómetro 142.5 por lo tanto para el alto si no era eso era el camping que está situado un poquito más abajo aproximadamente unos dos kilómetros o sea siete para la línea de llegada el pelotón como ven que pierde unidades continuamente por la parte de atrás y que ahora componen aproximadamente unos 20 corredores 20-25 corredores son los que forman este grupo de los elegidos pero seguimos viendo ahí está entrando en Coterez ahora a Miguel Induray que efectivamente ahora está entrando en la localidad de Coterez dentro de poco veremos el cartel de cinco kilómetros para el final de la etapa y a partir de ahí empieza lo más duro empieza donde todo el trabajo de una jornada puede irse al garete porque hay que tener las fuerzas suficientes para afrontar esos desniveles que tienen un promedio del 7,7% lo cual significa que algunos de ellos están próximos al 10% son los últimos cuatro kilómetros y medio los de más dureza en esta novena etapa del Tour de Francia mientras sigue siendo bueno el trabajo de los hombres del Super U en la cabeza del pelotón con Logan Piñón en el segundo lugar con el corredor Greg Lemont ocupando la tercera posición y con los corredores del PDM que lógicamente deben de ser Rooks y Tenis ocupando la cuarta y la quinta posición en ese pelotón recordamos que también marchan en este grupo Raúl Alcalá y Sinkeli por lo que el equipo PDM es uno de los más representados en este grupo de hombres elegidos en este Tour de Francia Miguel Indurain todavía en terreno que no es excesivamente duro pero está a punto de encontrárselo y este es Javier Murguialdai el hombre que se ha quedado descolgado de Anselmo Fuerte que todavía marcha en una situación intermedia entre el corredor madrileño y el pelotón no va a dejarse alcanzar no va a dejarse alcanzar por el gran grupo y va a dar todo lo que le quede dentro para intentar llegar a la línea de meta lo más adelante posible es la lucha de la victoria por equipos la que también el BH se ha planteado a partir de la jornada de hoy está todavía cruzando esta localidad termal el corredor navarro ahí está Miguel Indurain iniciando lo que va a ser ya el último tramo duro de la jornada cuando falten apenas 5 kilómetros a la salida del pueblo en una curva izquierda derecha bastante pronunciada y ahí se iniciará lo que es la única la gran dificultad de este puerto considerado de primera categoría que insistimos salvo algunas rampas no es excesivamente duro si lo comparamos evidentemente con el Obix o incluso con el propio Mariblack o incluso con Luzard Vidal 5 minutos nos acaban de comunicar ahora que lleva de diferencia sobre el pelotón el corredor navarro o incluso comparado decía con Luzard Vidal que es un lugar que ha sido tradicional en los finales de etapa en los últimos años del Tour de Francia y que justo aquí en Coterez se podía un poquito más abajo donde empezaba la ascensión en Saint-Saven se podía haber tomado otra desviación de la carretera y en vez de haber finalizado en Coterez se hubiera feminizado en Luzard Vidal pero supongo yo que por motivos económicos el Tour de Francia por motivos de publicitar esta estación de esquí en Coterez el Tour de Francia la organización ha decidido que este año una de las etapas pirenaicas finalice aquí el trabajo todavía de los hombres del Super U y otra vez Miguel Indurain en la cabeza del pelotón cabeza de carrera en esta etapa ya enfrentándose al terreno duro al terreno de auténtico ascenso en estos últimos kilómetros finales de la etapa esperamos a ver de qué es capaz el corredor navarro a ver si cuando menos se puede proclamar vencedor de esta jornada además de conseguir una sabrosa ventaja con respecto al gran grupo a punto de pasar ahora lo hace por la pancarta de 5 kilómetros para el final el corredor español del equipo Reynolds Vanesto vamos a ver la ventaja intentaremos en este lugar controlar la ventaja que tiene con respecto a sus seguidores en primer lugar recordamos que viene Anselmo Fuerte y a continuación viene Javier Murguialdai y por detrás ese grupito de hombres elegidos compuesto aproximadamente por unas 20 unidades en el que figuran todavía muchos de los hombres importantes ha producido un ataque ahora en la cabeza del pelotón de Pedro Delgado es Pedro Delgado o es un corredor por lo menos del equipo Reynolds el hombre que ha atacado es Pedro Delgado es William Palacios es William Palacios me da la impresión efectivamente no parecía la forma de pedalear de Pedro Delgado pero el dorsal 1 y el 7 se parecen bastante ahí vemos como el corredor colombiano todavía tengo mis dudas de si es el corredor colombiano es William Palacios ¿qué puede significar esto? pues puede significar que ahora sí se trate de un puente para Pedro Delgado porque ya con Miguel Indurain a pocos kilómetros de la meta habrán comprendido que la victoria de etapa no se les puede escapar y ahora sí William Palacios puede intentar ayudar al corredor segoviano en estos últimos kilómetros de la etapa además de que no está nada mal en cualquier caso que otros reinos marche por delante la tranquilidad todavía predomina en la cabeza del pelotón los reinos también ¿por qué no? pueden luchar por la clasificación por equipos en este Tour de Francia aunque ahora se encuentran lejísimos en las últimas posiciones en la posición decimoséptima a casi 20 minutos 19 minutos largos del equipo Super U pero en cualquier caso el ataque de William Palacios cuando Indurain va por delante puede significar una especie de puente para que en esos últimos cuatro kilómetros duros Pedro Delgado pueda intentar rebajar en algunos segundos la ventaja que los hombres importantes de la clasificación general tienen con respecto a él lo que es raro es que esté tan tranquilo Herrera da la impresión de que sólo ha luchado por puntuar en las primeras posiciones del pelotón en los puertos de montaña que se han pasado pero en cambio no ha buscado con ahínco como cabía esperar en esta primera jornada del Tour su victoria de etapa es también lógico teniendo en cuenta que por delante siempre ha llevado hombres y algunos de ellos como es el caso ahora de Indurain o Fuerte con muchas probabilidades de conseguir la victoria de etapa porque sin ser en el caso de Indurain un extraordinario escalador es un hombre que cada vez a sus 24 años se defiende mejor en la montaña y del que se pueden esperar las más grandes cosas en su todavía larga carrera deportiva una vez más Bernard Inol que se convierte en manager o en asistente en carrera de los corredores que marchan por delante el otro día lo hizo con algunos de los que veíamos escapados con Joel Pelier el día que consiguió la victoria y hoy lo está haciendo con Miguel Indurain un hombre del que por ciento siempre ha hablado extraordinariamente Bernard Inol considerándole como una de las grandes figuras del ciclismo actual muy estirado ahora en la cabeza del pelotón siempre parece ser el corredor Dominique Gardel que va tirando de Laurent Ziñón ahí le tenemos no creo que es Riz es Riz el de Henry sí es Riz ahí le tienen no es Gerard Riz me parece que sí el francés Gerard Riz que dicen que es una de las grandes esperanzas del ciclismo francés de momento está portándose tirando de Laurent Ziñón en tercera posición el mallote amarillo de Greg Lemon ahí tienen ustedes a Álvaro Pino en la derecha de sus imágenes junto a él el holandés Rux ahí están juntos Tenis y Rux Kelly Kelly que se encuentra un poco más retrasado y nos dio la impresión de que también estaba a pesar de que la imagen imaginamos que para ustedes también se ha cortado se ha tenía sus fadding a pesar de ello insistimos habrán podido ustedes ver a Pedro Delgado incluido en esas primeras plazas del gran pelotón vamos a ver si el salto de William Palacios significa lo que todos nos suponemos y para Miguel Indurain cuatro kilómetros para la línea de llegada los cuatro kilómetros auténticamente duros ahora sí de la ascensión a este alto de Coteres hace ya ha tenido que pasar Anselmo Fuerte por la pancarta de cinco kilómetros el pelotón en cambio está ahora atravesando la localidad de Coteres y por tanto no lo ha hecho hace tres minutos cincuenta segundos que pasó por allí Miguel Indurain y lógicamente por lo menos Anselmo Fuerte ha tenido que hacerlo ya tal vez también Javier Murguialdai el pelotón no lo ha hecho lo hará dentro de unos instantes a la salida de esta localidad veremos como el pelotón si la cámara nos lo muestra pasa por esa pancarta de cinco kilómetros que es totalmente larga como para poder estar tranquilo salvo que tenga un desfallecimiento de esos absoluto en que puede ser el vencedor de la etapa o que en todo caso el único que se lo puede poner cuesta arriba es Anselmo Fuerte en caso de que el corredor madrileño consiga recuperar la mucha desventaja que todavía tiene en los kilómetros finales se ve claramente como Miguel Indurain ha entrado en el terreno de auténtico ascenso por el ritmo de la marcha lógicamente le van a pesar además también todos los kilómetros que ha realizado solitario y todos sobre todo los kilómetros de ascensión que ha tenido que realizar en esta etapa de lo que no tenemos referencia todavía en estos momentos parece Charlie Motet efectivamente no tenemos referencia es un corredor del equipo RMO y puede ser efectivamente Charlie Motet no teníamos referencia decíamos de los otros hombres que marchan intermedios entre este grupo va a dar alcance a William Palacios ahí está el momento en que el corredor colombiano es capturado parece Charlie Motet cuando él dijo que él esperaba la montaña pues parece que se va a cumplir la verdad es que sube como una auténtica moto en estos instantes el corredor Charlie Motet efectivamente que es de quién se trata Torsal 131 que ha demarrado del gran grupo a una auténtica velocidad importante y además ha cobrado rápidamente una ventaja que nos fue perfectamente mostrada por la referencia de William Palacios que iba por delante ya ha tenido que pasar también el pelotón por ese pancarta de 5 kilómetros para el final que no nos ha sido mostrada en el instante de pasar porque hace ya 5 minutos y 42 segundos que por allí habían pasado siguen siendo los hombres del Sistema U del Super U los que mantienen el ritmo en la cabeza del pelotón no parece que nadie se haya asustado 4 minutos 29 es la referencia probablemente en ese paso del kilómetro 5 para el final del pelotón con referencia a Miguel Indurain el hombre que marcha en cabeza lo que pasa que ahora nos van a mostrar muchísimo más las cámaras lo que sucede en la cabeza del pelotón lo cual por otra parte también es bastante lógico porque ahí se está desarrollando la carrera y Pedro Delgado que ya comienza a aparecer en las primeras posiciones del gran grupo en estos kilómetros finales a la izquierda de sus pantallas a la derecha del pelotón según el sentido de su marcha podíamos ver al corredor segoviano y podemos ver los apuros de Miguel Indurain en estos kilómetros finales de la ascensión es lógico es terreno muy tendido puesto arriba en el que el corredor Navarro está sufriendo lo indecible para poder mantener la ventana ataque de Pedro Delgado vamos a ver si este ya es el definitivo que en estos momentos ha demarrado del gran grupo que va a alcanzar a Charlie Motet como si se tratara de que uno fuera moto y otro en bicicleta Motet que mira para atrás ve llegar a Pedro Delgado que rápido se levanta del sillín el corredor francés intentando vivar el ritmo de su marcha un auténtico sprint el de Pedro Delgado es lógico un demarraje lo que ha hecho Pedro Delgado hay que salir con toda la fuerza que uno tenga dentro para cobrar rápidamente los más metros suficientes Steven Rous que se va a su rueda es una buena ayuda el segundo del Tour no es Jeff Tunis Jeff Tunis el hombre que ha saltado a su rueda los primeros del Tour de 1988 están volviendo a hacerlo en el Tour de Francia de 1989 atención a Delgado 4 kilómetros para el final ahí tomamos referencia todavía las ventajas son muy escasas 3 minutos 40 segundos Motet que ha aguantado la rueda perfectamente del corredor español y Tenis que se reincorpora también a este trío que van a formar Pedro Delgado Charlie Motet y Tenis un trío de auténtico lujo en este Tour de Francia y lo suplicio el suplicio el calvario por lo que está pasando Miguel Indurain en estos últimos kilómetros de la etapa no olvidemos que entre Miguel Indurain y esos 3 hombres hay otros 2 españoles que son Axelmo Fuerte y Javier Murguialdai de los que no tenemos ninguna referencia las cámaras evidentemente son 3 nada más una se encuentra con el corredor español que marcha en cabeza Miguel Indurain la cámara número 2 probablemente con estos 3 hombres y la cámara número 3 con el pelotón vamos a ver si es así ahí está Gerdian Tenuis un hombre que está demostrando hallarse en una magnífica forma en los últimos tiempos recordemos ganó con una gran autoridad la Vuelta a Asturias una vuelta muy montañosa en una etapa tan corta como esta de 120 kilómetros donde atacó en el último tramo de la carrera en los dos últimos con la manzanera y el naranco y sacó una gran diferencia a Álvaro Pino y al Audelino Cubino que fueron los hombres que trataron de resistirle lo que nos había quedado claro es que el trabajo de William Palacios estaba encaminado a esto al demarraje de Pedro Delgado lo que pasa que Palacios no pudo aguantar el ritmo que lógicamente tenía que haber impuesto cuando Charlie Motet atacó del pelotón ya va a calcar a Javier Murguialdai Pedro Delgado en estos instantes Motet que no puede seguirle mirando hacia atrás Tenis que tampoco puede seguirle y el público español que aplaude al segoviano en este ascenso en este final de montaña en Cotteres en la primera etapa pirenaica del Tour de Francia Delgado que pasa Murguialdai por la parte izquierda de la carretera Tenis que ha marcado el ritmo para Motet porque el francés no podía seguir al español y Murguialdai que de momento va a servir para que tengan que frenar un poquito la marcha Tenis y Motet los dos hombres que están intentando seguir a Pedro Delgado Murguialdai haciendo un último esfuerzo por coger una rueda que es imposible para él en estos momentos después del trabajo que ha realizado y el peladear de Perico que de momento pone distancia con respecto a sus seguidores asistiremos a tres kilómetros y medio finales que es lo que queda para la conclusión de esta etapa vibrantes por ver lo que Pedro Delgado consigue recobrar de los 6 minutos 53 segundos que tiene perdidos en la general con respecto a Greg Lemmon como pueden ver o el público quiera Perico Delgado sea de donde sea o la mayoría del público que está en la ascensión a Cotteret es de nuestro país es español ahí está Pedro Delgado primer plano del ganador de Tour de Francia de 1988 que no ha tirado la toalla pese a todas las desgracias que la han perseguido en este Tour de 1989 ni muchísimo menos y ojalá aquí pueda arañar algunos segundos aunque sea porque queda todavía mucho Tour por delante mucha montaña y recordemos la táctica que Pedro Delgado empleaba el año pasado en el Tour era marchar prácticamente con todos sus más directos adversarios hasta el último monte donde atacaba en los últimos kilómetros para ir arañando cada día casi casi un minuto y conseguir aquellos siete y pico de diferencia sobre Rux al término en París del Tour de Francia ahí está Miguel Indurain acercándose ya a la cima de Cotteret donde se haya situada la meta de la primera etapa pirenaica del Tour de Francia se va a hablar se va a hablar español hoy en el Tour primero puede ser segundo y tercero de color hispano ahí está Pedro Delgado como una auténtica moto atacando los últimos kilómetros también ha pasado con toda seguridad bajo la pancarta del tercero le quedan menos de tres kilómetros creemos nosotros para la línea ahí está justo ahí tres kilómetros para la línea de llegada por delante todavía tiene a Anselmo Fuerte y a Miguel Indurain ya han visto como ha puesto tierra por medio rápido con respecto a Motez y Temiz mientras que no sabemos lo que pasa en la cabeza del pelotón donde nadie ni Siñón ni Lemo ni Ruc ni Herrera habían respondido al ataque de Pedro Delgado por cierto no hemos hecho referencia a él pero nunca ha estado metido en los grupos de cabeza Fabio Parra el corredor colombiano del equipo que él me segundo en la última vuelta ciclista España que ha pasado por muchos problemas en estas últimas jornadas como casi todos sus compañeros de equipo y que no ha podido hoy tampoco estar en el grupo de los elegidos el ataque de Pedro Delgado se produjo justo cuando empezaba de verdad la ascensión de verdad el momento puesto arriba y ya ven que a tres kilómetros de la meta solo tiene de ventaja dos minutos y veintidós segundos Miguel Indurain con respecto a Pedro Delgado y ayer nos decía José Miguel Echavarri que no conocía nada de este final de etapa pero que hoy lo sabrían vaya si lo han sabido con toda seguridad que ayer apenas habrán dormido para venir a examinar sobre el terreno como es este final de etapa la alegría la tremenda alegría de los muchísimos asesinados españoles ahí les tienen y currillas al aire es que imagínate venir desde España a ver el Tour de France estar en la ascensión de Coterec y ver pasar primero a Indurain después a Fuerte que se supone que debe ir por delante todavía y después a Pedro Delgado yo como aficionado al ciclismo si estuviera ahí se me estarían cayendo las lágrimas en estos minutos ahí está Pedro Delgado rodando ya en pos de la pancarta de dos kilómetros para el final de la etapa por donde hace treinta y dos segundos que ha pasado este hombre Miguel Indurain que está sacando fuerzas de flaqueza de donde las tenga de donde le queden para intentar conseguir la victoria de etapa no son demasiado convenientes esas ayudas que le están prestando a Miguel Indurain no le benefician en absoluto sino incluso que le perjudican porque muchas veces puede sentirse en peligro de atropellar a algunos que le cede a su paso lo que le puede hacer frenar el ritmo de su marcha como le sucedió por ejemplo a su compañero Pedro Delgado en la última vuelta a España en la ascensión a la crono escalada de Valdezcaray Miguel Indurain cabeza de carrera recibiendo el ánimo el apoyo de prácticamente el público español que se ha congregado en la cima de Coterec en esta primera etapa pirenaica y Pedro Delgado por detrás el corredor segoviano el ganador del Tour 88 rodando fortísimo parece que si lo comparan cuando se ven las imágenes de Indurain y desde Pedro Delgado se establece claramente la diferencia en la fortaleza del rodar de uno y otro corredor ahí va Pedro Delgado en nuestro último cronometraje y adelante atención porque adelante marcha el coche de apoyo Mavic que probablemente va en pos de Anselmo Fuerte Pedro Delgado pidiendo a la gente que se retire me da la impresión para que le dejen tranquilamente subir en estos kilómetros finales la verdad es que tanto el público como las motos a veces molestan más de lo que pretenden ayudar o de lo que pretenden favorecer la marcha de los corredores Pedro Delgado rodando en los últimos kilómetros perfectamente bien por lo menos da la impresión de que rueda fuerte y pasa por la pancarta de dos kilómetros un minuto y cincuenta y cinco segundos después de que lo haya hecho su compañero de equipo Miguel Indurain el hombre que casi con toda seguridad va a ser el vendedor de esta primera etapa de montaña de esta primera etapa de los Pirineos en el Tour de Francia de 1989 tenemos totalmente perdido Anselmo Fuerte que lógicamente debe de ir por delante de Pedro Delgado y por detrás de este hombre de Miguel Indurain ya que no tenemos constancia por imágenes de que haya sido sobrepasado por Pedro Delgado ni absorbido por el grupo antes de que se produjera el ataque del corredor Segovia Pedro Delgado dorsal número uno del Tour de Francia que después de dos jornadas catastróficas en Luxemburgo llegando dos minutos y cuarenta segundos tardes al inicio del prólogo que había de esta sesenta y seis edición del Tour de Francia y desfalleciendo totalmente quizá por la presión psicológica que le había hecho gastar más energía de las necesarias en la contrarreloj por equipos resucitó en la contrarreloj larga de setenta y tres kilómetros y está aquí intentando matar a sus contrincantes está intentando empezar a sentenciar el Tour de Francia a su favor que indudablemente que no tiene perdido como estamos empezando a comprobar hoy como ya empezamos a comprobar en la contrarreloj de setenta y tres kilómetros que finalizó en Reims Pedro Delgado del que se ocupan las cámaras porque es el dorsal uno porque es el último ganador del Tour de Francia habrá que retrotraerse habrá que retrotraerse ahora un tanto en lo que ha sido la etapa de hoy y suponemos que el trabajo de Miguel Indurain y de Melchor Mauri era para tratar de acelerar el ritmo obligar a los hombres fuertes a cansarse en el odisque y de este modo permitir a Pedro Delgado llegar más descansado y realizar lo que está haciendo aquí ese ataque en profundidad ese ataque a fondo detrás de su compañero Miguel Indurain para tratar de arañar el máximo de tiempo a los hombres que de manera sorprendente se lo sacaron en las dos primeras etapas en aquel despiste tremendo en la salida de la etapa prólogo dos minutos cuarenta y los más de tres minutos que se dio en la etapa contra el reloj donde sí efectivamente tuvo un gran desfallecimiento el corredor segoviano lo que pasa es que tal vez no había terreno en la etapa de hoy para estos ataques de Pedro Delgado para este intentar conectar con el corredor Miguel Indurain con el compañero de su equipo tal vez no había terreno suficiente porque entre lo VIX y esta ascensión a Coteres había bastantes terrenos de descenso y subidas muy poco pronunciadas que indudablemente podrían haber perjudicado también los afanes del corredor segoviano del equipo Reynos hubiera lanzado un ataque demasiado apresurado a punto de pasar Pedro Delgado por la pancarta de un kilómetro para el final por donde ya han pasado se supone Miguel Indurain con toda seguridad y suponemos que también Anselmo Fuerte que era el hombre que ocupaba la segunda posición y que hace mucho tiempo ha sido abandonado por las cámaras y ahí tras ese pequeño terreno de descenso comienza el último kilómetro de la ascensión donde Pedro Delgado está intentando cobrar segundos de ventaja con respecto a sus más firmes rivales en este Tour de Francia mientras vemos a Miguel Indurain ya en los metros finales a punto de proclamarse vencedor con toda justicia con todo merecimiento de esta primera etapa de montaña del Tour de Francia una mezcla de dolor y alegría refleja la cara de Miguel Indurain en estos últimos kilómetros de dolor por el esfuerzo realizado de alegría por lo que va a conseguir la victoria de la etapa en una gran jornada de montaña del Tour de Francia Miguel Indurain el ganador de la Paris Nice del Criterium Internacional de 1989 demostrando que con el paso del tiempo estarán condiciones de afrontar lo que sea la victoria de Miguel Indurain que etapa para España ahí está Miguel Indurain en esta primera etapa de montaña del Tour de Francia y Anselmo Fuerte estaremos a punto de tomar las diferencias y las distancias de los hombres que vayan llegando a la línea de carrera ya ha entrado Miguel Indurain y ha sido el vencedor de la etapa en esta primera etapa novena del Tour de Francia de 1989 la entrada ahora de Anselmo Fuerte en la línea de meta 26 segundos de Miguel Indurain y atención porque va a llegar Pedro Delgado atención porque tiene que llegar Pedro Delgado ahí le vemos al corredor segoviano rodando con toda velocidad en estos metros finales ya menos de un kilómetro para la conclusión de la etapa atención a Pedro Delgado 300 metros para el final de la jornada ya entraron Indurain y Fuerte por delante del corredor segoviano y ahora lo va a hacer el corredor ganador del Tour de Francia de 1988 ese es Pedro Delgado atención a la llegada del corredor español hace 56 segundos que ha entrado su compañero Miguel Indurain le quedan pocos metros ya al corredor español ha rodado un promedio de 32 kilómetros 355 metros por hora el vencedor de la etapa Miguel Indurain en la jornada de hoy y a punto ya de cruzar la línea de meta Perico Delgado ahí está ahí está segundo y tercero españoles en la primera etapa de alta montaña del Tour de Francia primero Miguel Indurain segundo a 26 segundos Anselmo Fuerte tercero Pedro Delgado a más de un minuto exactamente un minuto 28 segundos y vamos a ver ahí está el pelotón con Gerdian de Nuis y han entrado ya Miguel Indurain vencedor de la etapa Anselmo Fuerte segundo que lo hizo a 26 segundos Pedro Delgado en tercera posición 1 minuto y 28 segundos y el pelotón en el que Logan Siñón en el que Sin Kelly en el que Greg Lemon han aguantado en el que Steven Rous ahí viene también Charlie Motet es precisamente Kelly el que se va a imponer en el sprint del pelotón atención a la entrada Kelly Kelly Zenith Rous tres corredores del PDM Logan Siñón Greg Lemon Charlie Motet y también acompañando al grupo Luke Rosen son los corredores siete corredores que han entrado en este segundo grupo tres del PDM Siñón Lemon Motet y también Luke Rosen son los corredores que han entrado a un minuto y 55 segundos del vencedor de la etapa el corredor Miguel Indurain atención que viene otro grupo en el que el primero es Álvaro Pino va a cruzar la meta del corredor Álvaro Pino en estos instantes a dos minutos y 27 segundos Pino Lejarreta Puño Hamstin y Cubino Pino Lejarreta Puño Hamstin y Cubino han entrado a dos minutos y 27 segundos Pino Lejarreta Hamstin Puño y Cubino son los corredores que han cursado en estos instantes la línea de meta a dos minutos y 32 segundos lo ha hecho un corredor del equipo Toshiba concretamente Fabriz Filipot Fabriz Filipot y ahora a dos minutos y 54 segundos ha entrado el corredor Nicky Rutiman Nicky Rutiman a dos y 54 son los corredores que hasta ahora han cruzado la línea de meta atención tres minutos y tres segundos para Lucho Herrera y Eric Caritu primero Caritu y después Herrera a tres minutos y tres segundos del vencedor de la etapa recordamos Miguel Indurain ahora llegan a tres minutos y 14 segundos Abelardo Rondón el corredor del equipo Reynos también entra Pascal Simón y Klo Krikkelion entran Rondón Simón y Krikkelion a tres minutos y 14 segundos del vencedor de la etapa Miguel Indurain ahora lo hace a tres minutos y 32 segundos un corredor del equipo Café de Colombia concretamente se trata de Alberto Camargo y en estos instantes lo hace también un corredor del equipo RMO concretamente Gil Sanders bien aquí tenemos aquí tenemos con nosotros Anselmo Fuerte uno de los héroes de la jornada segundo en la etapa de hoy Anselmo una etapa en la que se ha vivido se ha sentido yo creo que la emoción que han sentido todos los espectadores españoles todos cuantos españoles han venido aquí a Cotteres a seguir vuestra carrera creo que la habéis sentido vosotros también ¿no? Bueno si hoy la etapa ha tenido color y nombre español hemos los españoles hemos estado a la altura de nuestras circunstancias la pena es que bueno yo le doy la enhorabuena a Indurain pero a mí me ha sentado muy mal hace segundo porque ya ha hecho tres segundos en el Tour de Francia y bueno pues lo mismo me voy dejo mi vida profesional sin haber ganado una etapa y es una pena ha sido ha sido sí una lástima atacaste ahí al final pero quizá el último repecho esos cuatro últimos kilómetros pesaban demasiado bueno sí me pesaban demasiado a Indurain también le pesaban demasiado abajo me me quitaba dos minutos arriba me ha quitado muy poco 16 segundos exactamente mi compañero Javier Mujalgaim me ha hecho un trabajo muy 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 bueno me ha traído a rueda casi hasta el puerto luego yo intenté a ver si él podía aguantarme rueda perdona un segundo Anselmo estamos viendo a Miguel Indurain que se viste como rey de la montaña ahí está con el mayor de pintas del café de Colombia el corredor español un sorprendente rey de la montaña bueno sí porque hoy los puertos eran uno de fuera categoría y los demás de primera ha pasado todo ser el primero entonces es muy normal hay muchos puntos y bueno a segundo le sacará bastante sí efectivamente Anselmo bueno parece que te has recuperado del golpe tan fuerte que había recibido el tobillo bueno sí me he recuperado me había recuperado porque ahora bajando bajando un puerto me he caído por una especie de barranco me he quedado engancho nuevo y me he vuelto otra vez en el tobillo y así todo has llegado segundo bueno sí nada me dio pinche la rueda de adelante me dio con Muriel de rueda de adelante y pude continuar Anselmo dio la inversión cuando te acercó a vosotros José Luis López de Ron lo estábamos viendo en las imágenes que como ya Muriel Day no podía más te mandó seguir a ti solo bueno sí me mandó a seguir solo él me hizo un trabajo bastante bueno me mandó a seguir solo a ver si Muriel podía aguantar ruedas que era también un hombre para general que estaba bien me había hecho un trabajo bastante bueno y era difícil que me aguantase pero él ha sufrido mucho no me podía aguantar y bueno lo siento vino a 2.27 de Induray tampoco está mal no por supuesto no está nada mal el equipo está bastante bien un día estaremos uno otro día estaremos otros y vamos yo creo que se puede hacer buen turno de Francia bueno has visto a Perico como salió como una auténtica centella del pelotón bueno si no lo has visto lo habrás sentido casi el aliento en tu nuca porque llegó un poquito detrás de ti a un minuto de tu entrada en la línea de meta y que dejó al pelotón casi lo dejó clavado pero en el pelotón Piñón, Lemon y Motet más o menos han respondido en esta etapa de montaña bueno pues yo no veí nada ni sentí nada Perico anda muy bien si ha entrado un minuto por detrás de mí han tenido que subir muy a prisa yo no he subido tampoco muy a prisa porque venía ya un poco cansado he subido a un ritmo para mantener y a ver si podía coger a Induray y al final no podía ser bueno Anselmo de todos modos enhorabuena otro segundo puesto en una etapa del Tour de Francia a ver cuando podemos felicitarte por el primero bueno a ver si de verdad ahí me puedes felicitar han continuado entrando corredores en la línea de meta a 3 minutos y 40 segundos de Miguel Induray han entrado entre otros los españoles Rodríguez Magro y Joaquín Mújica a 4 minutos y 2 segundos otro grupito al que figuraba el español Federico Echado y el mexicano Raúl Alcalá a 4 minutos y 23 segundos un grupito de 5 o 6 corredores con Javier Mulguealday y Fabio Parra a 5 minutos 30 segundos Loache Dominique Arnoa a 6 minutos 7 segundos Acacio da Silva uno de los líderes de este Tour de Francia a 6 minutos y 28 segundos el suizo Urs Zimmermann y seguimos a la espera de que lleguen hombres a la línea de meta todavía faltan por entrar recordamos entre los grandes del Tour Eric Breuking y Stephen Roche que vienen bastante lejos de los hombres de cabeza después de esta novena etapa del Tour de Francia primera etapa de montaña de la que recordamos cómo fue su clasificación primero Miguel Induray a un promedio de 32 kilómetros 355 metros a la hora a 26 segundos otro español Anselmo Fuerte a 1 minuto 28 segundos el tercero Pedro Delgado a más de un minuto a casi dos minutos a 1.55 Kelly seguido de Tenis Ruth Piñón Lemos Moté y Rosen a 2.27 Álvaro Pino y aquí tenemos a Miguel Induray el héroe de esta jornada bien pues con él vamos a dialogar en unos instantes vamos a dejarle una silla para que se siente y vamos a charlar con él bueno Miguel vestido de rey de la montaña lo cual tampoco es nada habitual en ti ¿no? bueno hasta ahora no lo había conseguido nunca y menos en el Tour y mira ha sido una sorpresa hoy los últimos kilómetros un auténtico infierno ¿no? bueno si sabían que eran duros me he reservado un poco al principio del puerto pero venía fuerte atrás siguiéndome y realmente han sido muy duros tal vez que el chelmo fuerte al final solo 26 segundos lo ha sacado lo has hecho ser por tercera vez segundo en una etapa del Tour bueno mientras se ha ido delante la cosa va bien ¿no? se veía que me venía persiguiendo y el último kilómetro lo he hecho a muerte ¿no? se ha dejado acercado bueno lo he dejado acercado he regulado el tiempo que llevaba y el último kilómetro lo he hecho a tope no sabía la referencia y sabía que venía muy cerca vamos a contar un poco cómo fue la etapa atacaste en el descenso del Mariblan cuando marchaba por delante el corredor Robert Forrest bueno sí se marchó subiendo también Tunis que atacaría que me marcharía era un momento que estábamos muy pocos arriba del Mariblan me fui vino le cogí a Tunis quiso venir detrás mía con el chelmo me parece y y luego ataqué fuerte bajando ¿no? ahí me fui le cogí a Van der Poel me puso la rueda y subiendo el obisque lo dejé luego cogí a a Forrest también me siguió un rato y lo dejé y ya luego toda la etapa he hecho solo pues regulando bastante ¿había cómo se ha desperdido de tus primeras palabras la intención de que hacer el trabajo para Pedro Delgado a ver si se podía conseguir el más diferente de los 30 segundos que ha conseguido con respecto a sus más firmes rivales en el turno? bueno hoy no es una etapa una etapa realmente dura para sacar diferencias mañana quizás es más y hoy pues había que hacer trabajar un poco a los equipos de otra gente ¿no? nosotros teníamos ahí también a Adelardo Rondón que parecía que iba bien y Pedro confiaba en él y por eso me ha dicho que yo me iría para adelante y que me quedaría con Rondón y Palar que se quedaron y luego pues he hecho el trabajo yo adelante solo bueno que has supuesto para el ganador de la París-Niza del criterio internacional de la última volta a Cataluña de un Tour del Porvenir esta victoria de etapa de hoy del Tour del Fasta bueno ha sido una etapa muy importante para mí ha sido la primera que consigo en el Tour de Francia y ha sido un poco redondear este año ¿no? en la Vuelta a España pues no pude acabarla estaba andando muy bien y ahora pues parece que me he vuelto a recuperar y no sé ahí a intentar hacer un Grand Tour una pregunta Miguel ahora que tú has visto cómo estaban los hombres en esta etapa de montaña ¿qué se puede esperar de Pedro Delgado de Miguel Indurain del grupo deportivo Reynolds de cara al triunfo final? bueno nuestro objetivo es intentar ganar o repetir el triunfo del año pasado en el Tour lo vamos a intentar tenemos un tiempo importante perdido ¿no? pero día a día vamos recuperando el tiempo y en estas etapas queda mucho Tour y vamos a intentar por todas conseguir mayor de líder decíamos cuando te veíamos defender que la muñeca parece que no te resentía ¿te apoyabas en ella precisamente la muñeca izquierda? sí va bien mientras no haya muchos baches y carretera muy mala me va bien se ha recuperado muy bien lo he visto hoy Miguel puede ganar Perico el Tour vamos a intentarlo ganar es siempre muy difícil los rivales están ahí ¿no? hay que ir eliminándolos vamos a intentarlo y parece que Perico está muy fuerte hoy han caído Roche y Breukin quizás Roche no se contaba mucho con él pero Breukin sí que era un hombre temido bueno lo he visto que ha pasado realmente momentos malos en la Maribland allí es un puerto duro selectivo la primera etapa de montaña realmente hace siempre estragos y yo creo que mañana habrá más diferencias las imágenes que están viendo no concuerdan ahora en España con la entrevista que estamos realizando será un extremo fuerte con el que ya lo dábamos antes yo no sé Miguel si esta tu primera victoria en la etapa del Tour de Francia merece alguna dedicatoria especial bueno dedicatoria especial siempre hay alguien para dedicar sobre todo pues a mi familia que está siempre apoyándome y para que siga pues se está apoyando tu lucha a partir de ahora para ir de no solo a Perico una vez más seguida tu victoria de etapa todavía intentarás brillar por lucha bueno siempre se puede intentar brillar pero nuestro objetivo es intentar ganar el Tour si se puede conseguir alguna etapa como la de hoy pues se intentará pero el objetivo es que Perico gane el Tour el mayor de la montaña una pura anécdota ¿no? bueno es muy difícil conseguirlo hay grandes escaladores si puedo lo intentaré mantener pero va a ser realmente difícil acaba de entrar de Berukin ahora 13 minutos 20 segundos hace que entraste tú Miguel Indurain por lo tanto Roche yo no lo he visto entrar en este grupo no sé si todavía vendrabas por detrás pero Berukin sí que entraba un eliminado definitivo ¿no? bueno sí aquí se pierde tiempo luego realmente es difícil conseguir recuperarlo la gente va siempre intentando perder lo máximo posible y en un Tour lo que consiste es no ganar mucho tiempo un día sino no perderlo de repente muy perdido el año pasado más o menos sí recuperar poco a poco y no tener un día efectivamente malo gracias Miguel Indurain te reclama el jefe de los presos gracias y sobre todo enhorabuena gracias y aquí seguimos esperando todavía la entrada de muchos corredores acaba de entrar Danens ahora que fue uno de los escapados en el día de hoy y ahora va a hacerlo el director Mauri ahí está el corredor español que también hoy ha tenido protagonismo sobre todo en la primera parte de la etapa en el descenso de la Mariblan donde creíamos que iba a hacer de puente entre y allí llegan dos corredores del equipo Fagor lo que quiere decir que ahí está la Roche llegan tres del equipo Fagor lógicamente uno de los Erosquipos en Roche recordamos que a 13 minutos 15 segundos entraba Beuque efectivamente ahí está la Roche 14 minutos y 34 segundos a 14 34 Roche hoy han caído dos posibles ganadores del Tour no digo que lo fueran a conseguir porque a Roche ya se le ha visto que lo ha hecho que lo ha hecho y aquí está la Roche pero lo ha hecho que lo ha hecho un piso